No, es aquí, pero está que subió, ¿no? Voy a subir. O yo que soy chico, no soyICK, pero Comedy es lo que Evans oscillator es muy grande. En Gaat, qué bien ciudadana. Eso differently. Yo voy a cantar. Gracias. 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 ¿Qué? No, no, no. Ah, es el que está en estacionamiento. De la boliche? De la boliche. Ah. ¡Wooow! No, no, no. No, no, no.